...tan cerca. Bueno, bienvenido Ángel Barzola. ¿Cómo le va, Angelito? Bien, bien, bien. Bueno, te agradezco que hayas querido ser parte también de este cable a tierra. Más allá de que estoy yo acá haciéndolo, somos todos parte del equipo de lo que es Mejor de Mañana. Y seguramente al generar cosas bonitas, decir, tengo ganas de sentarme ahí y contar lo que me pasó. Que la gente sepa mi historia y de mi lugar poder ayudar a otras personas y también seguir cumpliendo mis sueños. Sí, la verdad que sí, que bueno, estamos pasando por, yo creo que todos estamos pasando por momentos difíciles. En el cual hoy en día a muchos se les complica seguir. Total. Tanto en lo anímico como, bueno, en lo que estamos viviendo hoy en la economía, ¿no? Total. ¿Querés que querés contarnos, Ángel, rápidamente qué fue lo que te pasó? Porque hoy elegiste estar acá contando tu historia. Sí, sí, yo en el año 2017, un 22 de julio, me ocurre un accidente gravísimo en el cual por ir, yo a veces le digo a mucha gente que por ir tonteando con el teléfono, ¿no? Por ir, yo era muy obsesivo con las redes sociales, iba en moto, tanto viendo... En moto viendo las redes sociales. En moto viendo las redes sociales, hablando por teléfono. A veces yo pensaba que no me iba a pasar nada, ¿no? Que veía los accidentes y decía siempre, mirá lo que le pasa a eso, por tonto, por carajo. Sí, 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 y uno lo termina haciendo. Sí, y lo termina haciendo y la verdad que a causa de eso me ocurre lo que me pasó, ¿no? ¿Vos tuvieron que amputarte una pierna? Yo, a mí me pasó esto cerca de las tres y media de la mañana, en el cual no me encontraba nadie, porque fue en una ruta donde... No, yo soy de General Alvear, sí, me pasó esto en una ruta donde no había luces, no había nada y la verdad que costaron mucho para encontrarme. ¿Vos estabas en ese momento, tenés noción, te acordás lo que estabas viviendo? Sí, 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 la verdad que... ¿Qué fuerte? Sí, yo cuando en un momento quise levantarme, ya tenía la pierna derecha acá en mi mano, muy quebrada, sí, y cuando quería pedir auxilio, el brazo derecho, tuve quebrador expuesto al brazo, el brazo me hacía como una soga, así que no podía ni pedir ayuda, en el cual recuerdo, pero totalmente eso, donde pedía que no me fuera, porque sabía que estaba haciendo las cosas mal, y después despertar en lo que fue en el hospital, estuve inconsciente un par de días, y la verdad que fue muy duro, porque empecé a pensar en qué es lo que hacía, mi vida y mi pasión siempre fue el baile, yo me estaba preparando muchísimo para ir a Cosquín, para ir a los campeonatos de Malambo. Sí, 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 más que nada en el área de Malambo, me destacaba muchísimo en eso, y la verdad que... Claro, que la fuerza del Malambo es... Es todo con los pies, todo con los pies, sí, sí, y la verdad que era seguir adelante, seguir adelante con mi vida, o directamente, justamente tenía un carrito de esos que tienen la enfermera para curar, era agarrar un bisturí y matarme. Y entonces, yo tengo dos hermosos hijos, en el cual pensé en ello muchísimo, pedí primero que nada estar solo en la habitación, y decir que bueno, que qué es lo que hacía con mi vida, si era seguir adelante, batallándola, y pensar en mis hijos. Y buscar por ahí la explicación, ¿no?, a lo que te había pasado, creo que la vida agarra a Angelito, justo vos tenés el nombre de Ángel, para ser el ejemplo a otras personas, porque mirá lo que estás diciendo, o sea, estabas en moto, con el celular, las redes sociales, innecesario, pero que lo hacemos todos, hoy en día llegamos al semáforo, agarramos el teléfono, ni siquiera al semáforo, vamos viendo, chequeando un mensaje, hablando, y no nos damos cuenta realmente de la gravedad, entonces, te tocó a vos, pero que tu ejemplo sea para muchísimas personas que realmente no lo entendemos, es un peligro el teléfono en el auto, en tu caso en una moto, o sea, lo que te pasó, te salvaste, te salvaste, sí, seguís adelante, seguís adelante, para poder contar y para dar el mensaje de, realmente hay que tener cuidado y consciente de las cosas que hacemos, sobre todo por ahí madres, que vamos con los chicos en el auto, no es nuestra vida nada más, es de muchas personas que están con nosotros. Sí, la verdad que mirá, vos sabés que yo, en ese tiempo también, yo llevaba a mis hijos, o iba con mi expareja, andando en moto y viendo las redes sociales, imaginate la inconsciencia que tenía. ¿Redes sociales? ¿Cuál era tu locura en ese momento? Facebook, Facebook era mi locura, sí, o WhatsApp, o ir hablando por teléfono, era así siempre, y hasta que me pasa esto, y bueno, hoy en día. Y en el momento que te despertaste, tu realidad, te faltaba una pierna, ¿cómo fue? O sea, esto que contabas de la enfermera, que era, o le digo, llévenme, no quiero estar más acá, o sigo adelante. Sí, la verdad que fue muy duro, porque los doctores van directamente al grano y te dicen, en mi caso fue, estuvimos como toda mi familia, y me agarraron, me destaparon, y me dijeron, mirá, que la gota se dio esto, tuviste un accidente gravísimo, y bueno, yo lo primero que vi, bueno, la pierna ya sabía que me la iban a amputar, por el tema de que en la guardia me pinchaban con una aguja y no la sentía, ¿viste? Claro. Ya me había agarrado de angrena. Entonces, era ver la mano, digo, si la tengo, sigo, y si no, bueno, pensaré. En lo que va a ser tu nueva vida y también por tus hijos. Sí, sí. Y qué, o sea, qué sacás, no positivo, o sea, cuál fue el mensaje de lo que te pasó ahora, cómo es tu vida ahora, porque bueno, ahí te vemos en una imagen, que salís con todo tu vestuario de gaucho, listo para bailar, ¿cómo cambió? No, la verdad que cambió muchísimo mi vida, porque a lo que sucedió esto, bueno, gracias a Dios conocí muchísima gente en la cual me empezaron a apoyar, profes de bailes, y la verdad que empecé por el camino del baile. A veces me limitaba, porque era la verdad, me limitaba muchísimo en el sentido de que no iba a poder seguir haciendo las cosas, me falta una pierna, el brazo. Pero las limitaciones son de uno por ahí o no. Sí, vos sabés que siempre, yo dije esto, las limitaciones las ponemos nosotros en la mente, siempre tenemos las limitaciones en nuestra imaginación, ¿no? Total. Y la verdad que... Porque no se pone a pensar y dice, no sé, me pongo, o sea, lo que debe ser estar en tu lugar y decir, bueno, ¿y cómo hago para sostenerme con una pierna a bailar? Y lo estás haciendo igual. Sí, sí, empecé a bailar a los cinco meses de mi amputación, en el cual los doctores siempre me decían, no, vos vas a estar cinco meses ahí postrado en una cama, después tenés que pasar a una silla de ruedas y así, ¿no? Yo te digo la verdad que a la semana de mi amputación empecé a andar en silla de ruedas, después a los 23 días salí del hospital, ahí al poquito tiempo empecé a andar en muletas, ya después empecé a bailar, en el cual, viste, como que se sorprendieron los doctores porque decían, no era así, viste. Claro, no era el panorama que uno pensaba, pero bueno, va más allá de uno, ¿no es cierto? Me parece que por más que un médico por parte de la medicina venga y te diga algo, es lo que uno siente y el sueño de cada uno. Sí, es todo propio de voluntad, ¿no? Cada uno, si vos le ponés la voluntad, mirá lo que me pasa a mí. Hoy en día yo puedo seguir bailando, puedo seguir haciendo... Eso quiero que me cuentes, ahora quiero que me cuentes un poquito de tu carrera artística, cómo siguen hoy en día las contrataciones, si bien por el tema de la pandemia está todo cerrado, lo que es espectáculo, hasta dentro de muy poquitas horas, que supuestamente vuelve un poquito toda la normalidad, ¿cómo fue eso? La gente un poquito más solidaria, te llamaban, estuviste con Marcelo Tinelli, también compartió tu historia. Sí, la verdad que cuando empecé a bailar, el primer baile, Marcelo Tinelli compartió mi primera zamba. Ahí te vemos en tu cuenta de Instagram, Nicholulo, nuestro angelito, ha puesto foto con Marcelo Tinelli ahí para que lo busquen. Ahí está. Sí, la verdad que, bueno, empecé a bailar, después fui a un encuentro de amputado en Buenos Aires, donde en el cual conocí a Larry de Clay. Él es la mano derecha de Marcelo Tinelli y la verdad que se impactó con mi historia y me dijo, bueno, te queremos tener el programa. Es que es muy bonito, realmente yo siempre valoro a las personas que deciden, porque hay que estar acá, realmente la tele es una cosa estar del otro lado, estar acá hablando y con tanto, valoro mucho a las personas que vienen y que a raíz de su experiencia no venimos a dar pena ni a dar lástima, al contrario, es decir, mira, me pasó esto, pero pude. Sobre todo, lo que fue el accidente y la manera que fue tu accidente que a todos nos puede pasar, porque hoy en día todos tenemos el teléfono, ni siquiera el teléfono, estamos distraídos pensando en otro, en manejando o en tu caso en la moto. Entonces es re importante que vengas y que lo compartas para muchas personas que están del otro lado y también estamos necesitando una ayuda. Sí, la verdad que yo estoy con una página que se llama Una pierna para el bailarín, donde la prótesis esa que estamos buscando vendría siendo más que nada para una ayuda mejor, ¿no es cierto?, para poder seguir bailando, para poder andar en bicicleta, saltar, correr, subir rampa, bajar rampa. Estar con tus hijos, jugar con tus hijos, compartir con ellos. Salud, alzarlos, poder llevarlos de donde se queden dormidos en la silla, llevarlos a la cama o a su habitación, ¿no? Y la verdad que a veces me limita muchísimo lo que es la muleta, andar todo el día, bueno, la prótesis esta... ¿Está preparada la provincia para las personas con discapacidad, en tu caso con una pierna? Digamos que por ahí sí y por ahí no, ¿sí? Esto ocurre no tan solo en la provincia, sino que es en todo el país, porque hay veces que llegás a una terminal y andás con la valija y no podés bajar porque tenés toda escalera, no tienen ascensores, depende en el horario que andés, porque también, o que te pongan el auto justamente... Claro, ¿viste? Uno por ahí en la parte... Me ganas de raro. Sí, sí, es verdad, pero es re importante lo que estás diciendo. ¿Y la empatía de las personas? ¿Cómo está? ¿Vos sabés qué? Al principio sí me lo tomaba, porque pasaba gente y me miraba, o más que nada los niños, ¿no? Y te miran así, mirá, mamá, le falta una pierna. Bueno, ahora lo que fue andar con la pierna, yo siempre anduve con pantalones cortos, nunca me gustó andar con pantalones largos y siempre los niños se ponen, mirá, un robot, se está comiendo un robot. Y vos sí. Y sí, me mata la risa. Sí, la verdad que yo cuando voy con mis hijos es lo más esencial, porque ellos siempre cuando nos vamos a la plaza, o los llevo a la plaza, ellos son los primeros que dicen, mirá, tu papá tiene esto. Sí, mi papá le sucedió esto. Claro, que lo tengan incorporado como parte de su vida, porque bueno, es lo que les tocó y es el ejemplo también hoy en día del padre. Y bueno, agradecerte de vuelta, Ángel, que estés acá, que hayas elegido mejor de mañana para llegar a muchas personas, que conozcan tu historia, tu mensaje. Y bueno, esperemos que puedas conseguir la pierna que necesitas para poder seguir cumpliendo tus sueños. Y perdón, ahí está. Quiero verte acá bailando. Sí, sí. Quiero que vengas a bailar. Bueno, bueno, sí. Te desafío a que vuelvas. Ahora que ya... Vamos a volver y bueno, vamos a demostrar de que todo se puede, que nadie le haga las limitaciones. A veces uno, nosotros mismos nos ponemos las limitaciones y tenemos que entender de que todo se puede en la vida. Si yo lo puedo hacer, ustedes también lo pueden hacer. Total. A veces me decían, no, pero el cielo es el límite. Y yo le digo, no, el cielo no es el límite, el espacio, yo voy a hacer el espacio. Muy bien, muy santo. Muy lindo tu mensaje. Ni hizo falta pedirlo porque nos lo dio clarísimo, lo tuvo Ángel. Muchas gracias, Ángel. Bueno, nosotros nos quedamos acá un ratito más hablando. Vamos a ir a un corte. No se vayan porque ya venimos. Gracias.